El Código de la Fiesta Con los Andes en su sangre, con también la Patagonia en cada uno de sus pensamientos Yara y Sandro lo hicieron realidad Se juntaron, se encontraron y generaron esta canción Dedicada especialmente a la Peña de las Arenas Suena ahora para toda la Patagonia Suena ahora para toda la Patagonia